SEGA Wow, hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén viendo bastante bien Hoy estamos con un nuevo video de Sonic TV Otra vez, este... Impidiendo que... Este... ¡Oh! Wow, ¡esto funciona! ¡Yeaaaaa! ¡Wooow! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Llegamos! No sé que sea este... ¡Ahhh! ¡Eso dolió tu! ¡Ahhh! Eh... ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ahhh! ¿Cómo la encuentran? ¡A la madre! ¡Ahhh! ¡Yeeew! ¡Corre! ¡Corre! No tiene... ¡Yeeew! ¡Yeeew! ¡A la madre! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Nope! ¡I don't know! ¡Waaah! ¡Yeeew! ¡Woo! 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 ¡Ahí nos vemos! ¡Miren chicos! ¡Aquí encontramos el este... ¡Oh! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Woo! 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 A ver... ¡L Noah la ropa! ¡No! ¡Otra vez lo mismo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Woo! Ahora vamos a ir a hacerlo. ¡Ay! Futuro. ¡Ok! Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, aquí te vemos con Un montonal de neos Ahí lo vemos Este parece ser el final, ¿no? Ven acá Ah, lo esquivan Uy, perdí mucho tiempo Rápido, ¡corre Sonic! ¡Esa yo! Ay, rápido Ay, esto tomaba mucho tiempo Ahorita nos vemos, chicos Ay Tamay, no pude ¡Ligamos! ¡Wow! ¡Un par! ¡No! ¡La caí! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la mano! Tómatela Y vamos ¡Vaya! ¡No manches! ¡Ahí encontré la cápsula! A ver, voy a buscar ¡No! ¡Eso no! ¡Un par! ¡Quiero un par! ¡Un pasado! ¡Uy! ¡Un momento! No, no sé si ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Bue! ¡Por mero! ¡Ahorita lo miramos! ¡Muy bien, chicos! ¡Los vemos! ¡Eso cuarta data! ¡Amigos! ¡Los hemos encontrado con esto! Y... Bueno, nos vemos ¡Ahorita! ¡Muy bien, amigos! ¡Aquí llegamos! ¡El... A ver! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Halcha! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Y... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Muy bien! ¡Ahí nos vemos! ¡Muy bien! ¡La conseguí! ¡La esmeralda que... ¡La segunda esmeralda que les falló! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto se vea complicado! ¡Ahí está! ¡Otrín destruido! ¡Ahí está!